Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en CPS Noticias. Me da mucho gusto recibir y darle la bienvenida a Teresita Marmolejo López. Ella es integrante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño, la Canacopec, y presidenta de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, entre otras muchas cosas, es una mujer muy proactiva, muy trabajadora. Teresita, muchas gracias por venir. No, el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Como bien lo comentas, estamos participando activamente en temas empresariales, en este caso, y como bien lo mencionas, estamos tratando de manera activa estar apoyando en el tema de emprendimiento de las empresas, cómo generar conciencia de las personas para tener esa visión de emprendimiento. Eso por parte de Canacope y por parte de Antat tenemos nuestro consejero delegado. Yo estoy como consejera en ese organismo, en esa asociación, en la cual estamos tratando de generar estrategias que ayuden a sumar a que el destino esté visiblemente mejor. Siempre has sido muy activa, Teresita, ¿cierto? Fuiste candidata a una diputación. Sí. ¿Qué experiencia te dejó esta situación, este trabajo? Sí, bueno, es un pateaguas interesante. La verdad es que como empresario siempre le das prioridad al crecimiento personal y al crecimiento profesional en el ramo de tu empresa. Sin embargo, diferentes circunstancias me han llevado a estar de alguna manera en la mira de algunos partidos, los cuales en su momento uno de ellos me invitó a integrarme como candidata a Diputación Federal. Me permitió conocer este hermoso distrito que tenemos. La experiencia, sin lugar a dudas, ha sido muy grata. Ha sido una experiencia que nos ha permitido sensibilizarnos, conocer las necesidades, pero también conocer las bondades que tenemos como distrito y qué decir de Puerto Vallarta, ¿no? Puerto Vallarta, del cual estamos trabajando hoy en día para mejorar las situaciones y las condiciones económicas para muchas de esas micro y pequeñas empresas que tienen ganas de hacer las cosas, pero no saben cómo. Tú eres oriunda de los Altos de Jalisco. Arandas Jalisco, así es. Arandas Jalisco. ¿Y qué fue durante tu recorrido? O antes una pregunta, ¿tú ya te habías puesto en contacto con la realidad tan cercana, tan profunda de la región? No tal cual de la región. La verdad es que durante muchos años y por encomienda de mis padres, hemos estado trabajando mucho en temas altruistas, en temas de sensibilizarnos sobre varias necesidades, pero no específicamente de la región. Cuando estuve como presidente de Canaco, de Puerto Vallarta y la región, me tocó asistir a varias de las situaciones y circunstancias que le dolieron a nuestra región y me permitieron darnos cuenta de que hay muchas cosas que se tienen que hacer en torno a ello, ¿no? Estamos conscientes de que este Distrito 5 es hermoso, pero merece mucho más de lo que tiene y es algo que en lo personal te puedo decir que me llevó una grata, muy grata experiencia. Sin lugar a duda, es algo de lo que como ser humano está increíble poder vivir. ¿Qué fue lo que más te movió? ¿Qué fue lo que más te marcó de lo que conociste en estos recorridos? Ahora sí que en pleno siglo XXI, es increíble como de repente te adentras de una carretera 5 o 10 minutos y te das cuenta de las faltas de servicio que tienen muchas de las comunidades. Entras en México profundo. Totalmente. Y literal estuvimos en la sierra, en la Sierra Madre Occidental, visitando Huachinango, visitando San Sebastián del Oeste y todas sus comunidades. Comunidades que el simple tema de conectividad es muy confuso, que no existen temas de salud que se puedan resolver en tiempo y forma, que no está la educación indicada para los niños que están en esas comunidades. Y sobre todo, esa falta de visión para crecer y emprender. Creo que son muchas circunstancias que uno se va dando cuenta y que te marcan y dices, claro que se pueden hacer las cosas independientemente del lugar en donde te encuentres situado. Muchas personas pasan por situaciones de participar en alguna contienda electoral o de estar a la cabeza de algún organismo o de estar en ciertas opciones que te da la vida de poder de alguna manera generar oportunidades para otras personas, pero termina esos cargos o esas oportunidades y la gente deja de hacer las cosas. Eso es porque no es por convicción. Y creo que eso es lo que hace falta para muchos de los ciudadanos que conformamos este quinto distrito y por supuesto en Puerto Vallarta hay muchísimo que hacer y estamos contentos de integrarnos, a apoyar. Yo agradezco a las asociaciones, a las cámaras que ahorita nos están buscando para apoyarlos un poquito y pues que nos inviten a dar un poco de la experiencia que hemos tenido vivida. ¿Qué actividades has tenido o qué tienes agendado para hacer dentro de este esfuerzo por apoyar a los pequeños empresarios? Claro. Mira, por parte de Canacope se está haciendo un trabajo importante por parte de Carlos Iván Gómez y todo su equipo de la Cámara de Micros y Pequeños Empresarios. Están haciendo una estructura muy importante de crecimiento y visión empresarial. Están haciendo talleres los cuales están integrando a esas personas que quieren generar un negocio o que ya lo tienen y no saben cómo hacerlo incrementar en ventas o que ya lo tienen y ya crecieron pero se estancaron. Entonces, a nosotros, a mí en lo personal, pues me están invitando para dar algunas charlas en algunos de esos talleres participando en cuestión de cuáles son las oportunidades de crecimiento, qué tipo de apoyo se encuentran adicional hacia un empresario en tema gubernamental, en tema social, en tema empresarial y pues es parte de lo que hemos vivido en el trayecto de estos años. Hemos conocido el meollo y el tema de en dónde conseguir recursos, bajo qué dinámica y eso es parte de lo que estamos colaborando e incentivando. Hace poco hicieron un reconocimiento al ayuntamiento en la cuestión de la seguridad ciudadana. ¿Sientes que está mejorando este tema? Sí, fíjate que estamos muy contentos. Esto se inició por parte de ANTAP y actualmente estamos integrados por más de 50 marcas a nivel local, pero son marcas nacionales y multinacionales y ya se están integrando también cámaras, asociaciones, organismos empresariales, los cuales estamos sumando sobre un tema específicamente. Estamos sumando sobre el tema de seguridad, sin protagonismos, sin yo hice, tú no hiciste, etc. Creo que ese tema de seguridad es algo que nos debe de ocupar bastante y que de la mano del gobierno municipal, estatal y federal ya hemos hecho diferentes proyectos, instancias que nos permiten generar y agilizar muchos de los trámites que en cuestión comercio y servicios nos pegan en torno a seguridad. Y como sabemos, si hay algún tema de seguridad específicamente en área comercial que esté doliéndole al destino, nos pega a todos como ciudadanos. Recordemos que Puerto Vallarta es el segundo destino turístico de playa favorito a nivel nacional y lo que busca un turista antes que cualquier otra cosa es sentirse seguro y más en un país como lo es México. ¿Tú crees que ha mejorado o ha disminuido el índice de asaltos a las tiendas y tiendas de autoservicio? Ha disminuido, no se ha erradicado al 100% porque pues tampoco se hacen milagros, digo, en cualquier parte del mundo, hasta en la ciudad más segura pasan situaciones, pero en Puerto Vallarta te puedo decir que se ha estado trabajando de una manera constante, continua, bajo capacitación y bajo mucha comunicación con autoridades, sociedad civil y empresarial y eso nos ha permitido ir un paso adelante de esas personas que están tratando de golpear a nuestro destino en torno al tema de seguridad. Se han aminorado mucho los casos de robos a tiendas departamentales y de autoservicio. Cuando le pasa esto a alguna de las cadenas, de inmediato sabemos quién fue, cómo estuvo la dinámica o la mecánica de operativa sobre el asalto y eso nos permite implementar estrategias en todas las empresas que conforman la asociación. Que quede claro que nosotros integramos a todas las empresas micro, pequeñas, medianas que quieran integrarse a ANTAD. A nivel nacional solamente están esas macroempresas, esas empresas que generan derrama económica, que muchas de ellas no son mexicanas, pero que sin embargo ahí dejan derrama en los diferentes destinos por el tema de empleos que generan y algunos temas con proveedurías. Pero aquí en Puerto Vallarta ANTAD ha marcado la diferencia y pues en conjunto con Canacope, con Canirac, con la gente de Juntos por Pitillal, con la Asociación de Hoteles y Moteles y están por integrarse próximamente más cámaras. La idea es que estén todas, tanto cámaras, sindicatos y que hablemos un mismo idioma en tema de seguridad, haya un entendimiento, una unidad, porque al fin y al cabo creo que no podemos llegar a ningún lado si no hay unidad y trabajar de manera dispersa no le va a dejar mucho a Puerto Vallarta específicamente. ¿Tú crees que está avanzando en este sentido de unirse para avanzar en un objetivo común? Bueno, creemos que vamos por buen camino, hay algunas piezas claves importantes en el destino que faltan de integrarse, pero estamos seguros que sobre el trabajo que se ha visto y que se ha desarrollado durante estos últimos tres años, seguramente no tardan en integrarse en su mayoría. Es muy diferente tocar solamente estructuras empresariales a diferencia de un tema de seguridad. Ese tema nos duele a todos, ese tema nos preocupa a todos y estoy segura que no hay un solo organismo empresarial, una sola dependencia, una sola asociación, cámara, sindicato, que no tenga en algún momento la intención de generar mayor certeza y seguridad en su ambiente y en su entorno y por supuesto en Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, los cuales pues nos dan a todos mucho de qué hablar, mucho de qué vivir y tenemos que cuidarlo, es el momento de cuidarlo. ¿Tienen algún objetivo, alguna meta en cuanto a afiliaciones? Fíjate que al ser un organismo, una asociación como Antat, en las cuales se generan pocas afiliaciones por el tamaño de empresas nacionales y multinacionales, por lo menos en la región, pues hemos ido con un crecimiento algo lento hasta que empezamos a integrar a las demás cámaras, asociaciones y sindicatos, porque ya tuvimos esa visión, esa apertura, platicando con ellos y nos dimos cuenta de que es importante que todos estemos trabajando y colaborando en este tema. Nadie es más ni es menos, al fin y al cabo todos estamos trabajando por este destino y estamos seguros que en muy poco tiempo se van a integrar más. Lo que sí es importante mencionarte es que tenemos una línea muy importante de comunicación con estas 50 empresas, más aparte ya los organismos que están integrando, una línea de comunicación interesante porque se generan más de 50 mil empleos en estas empresas, lo cual nos permite de manera directa entregar información, hacer algún tipo de campaña que vaya muy dirigida en diferentes temas y eso nos ha ayudado muchísimo para socializar bastantes cosas. Ya se han hecho campañas de apoyo para el área de reclusorios, para temas de limpieza de playas, viene una muy pronto por parte de una de las marcas que conforma la asociación y por supuesto se integran, como te lo comenté, Canacope, se integra Canirac, se integra Unidos por Pitillal y ahorita ya empezamos a trabajar con la asociación de hoteles y moteles, los cuales no pueden quedar fuera. La verdad es que dependemos todos de esta información que puedan llegar a tener también ellos de manera interna en sus áreas de trabajo. ¿Ustedes tienen alguna estadística del dinero que gasta un turista en el comercio? Pues mira, normalmente un turista extranjero gasta entre 1200 y 1300 pesos diarios, a diferencia de un turismo nacional que fluctúa entre 500 y 750 pesos. También varía la temporalidad del año. Cabe mencionar que este último trimestre del año es de los mejores para el destino en cuestión de derrama y lo mejor para el tema comercial, sin dejar pasar por supuesto este buen fin que se acerca y que sin lugar a duda me queda claro que ha venido a desbancar a las festividades decembrinas en el área comercial. El buen fin vende más que la temporada de posadas. Tenemos un par de años y te digo porque desde que estuve como presidente de Cámara me tocó operarlo aquí en Puerto Vallarta. Actualmente Canacope me invitó para apoyarlos a darle rumbo a la campaña del buen fin y nos damos cuenta de cómo ha venido creciendo esa sensación de certeza hacia el consumidor. Anteriormente la gente desconfiaba mucho sobre los descuentos, sobre las oportunidades de consumo, pero actualmente se ha visto que realmente son descuentos bastante buenos, pero que aparte tienen un respaldo de Hacienda o tienen respaldo de Profeco o tienen respaldo de instancias que sabes que si en su momento algo no funciona, tú puedes levantar la mano y señalar, cosa que anteriormente quizá no se hacía en tiempo y forma y eso bloqueaba un poquito las oportunidades de consumo. Actualmente el buen fin tiene muy, muy buenas expectativas y estamos seguros que va a tener, a diferencia del 2018, arriba del 5 o 6% en crecimiento. ¿Es de este fin de semana al que viene? Es del 15 al 18, inicia el viernes y termina el día lunes. Es importante mencionar que se van a hacer una serie de cortes de listón en los cuales todas las asociaciones que ya te he mencionado, encabezadas por Canacope, van a estar participando en diferentes cortes de listón en los lugares y plazas que tienen mayor a conglomeración de comercios. Y eso es importante porque generamos una expectativa importante hacia el consumidor. También no es solo decir ven y compra, sino es decirle cómo compres, por qué lo compres y de qué manera lo puedes hacer de una manera responsable. No se trata solamente de gastarte tu dinero porque ves la inercia de un descuento. Siempre les he dicho invierte en productos perecederos, invierte en salud porque eso es importante para la vida, invierte en cosas que tengan una mayor durabilidad y que generen confort no solo para una persona, sino para varias. Porque en ese momento vas a tener una compra satisfactoria y vas a sentir que tu dinero fue muy bien gastado. Pues ahí están, ahí están las recomendaciones que les da a ustedes una experta en el ámbito comercial. Teresita Marmolejo, muchísimas gracias por venir. Ojalá sea la primera de varias. Cuando gusten. Y apreciamos mucho tu confianza. No, gracias a ustedes y de verdad estamos contentos de estar en este canal que muchísima falta le hacía al destino y estamos muy contentos de participar. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Lo hacen muy bien. Gracias Teresita y nosotros volvemos, vamos a un corte comercial que será muy breve y estamos de regreso en CPS Noticias. Continuamos.